Música Nos vamos de aquí Pero seguimos estando En otro estado Donde seguimos amando Cuando pienso en ella La veo allí asomada entre las estrellas La saludo mentalmente y viene Y un abrazo enorme me entretiene Cuando de pronto la recuerdo Su cuerpo y su alma me hacen requiebro La acaricio con mi mente y siento El calor de su cuerpo en el momento Nos vamos de aquí Pero seguimos estando En otro estado Donde seguimos amando Cuando la necesito Ella escucha mi alma que le grita Saltan en mi todas las alarmas Y la recibo con amor y mucha calma Y no se si le pasa esto a alguien mas Pero a mi me pasa Desde que se fue El otro estado Pienso que debe de ser Algo tan bello y dulce Como la miel Nos vamos de aquí Pero seguimos estando En otro estado Donde seguimos amando Donde seguimos amando Y no se si le pasa esto a alguien mas Y no se si le pasa esto a alguien mas Pero a mi me pasa desde que se fue El otro estado Pienso que debe de ser Algo tan bello y dulce Como la miel Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero seguimos estando En otro estado Donde seguimos amando 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 Donde seguimos amando